La televisión es para nuestros hijos como el agua para las plantas. Puede ayudarlos a crecer y desarrollar, pero también puede inundarlos. Demos a nuestros niños el tiempo para que, además de ver televisión, puedan jugar, correr, leer y hablar con nosotros, sus padres. Se lo dice Noblex, que a la televisión la quiere casi tanto como a los niños.